Quiereme 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 Resulta muy tópico decirle al mundo Que el amor es un sentimiento Que tiene el lado claro, mi lado oscuro Y las alegrías o penas van por dentro Pero mi amor es como un hilo Que arregla y con celos de cosillo Que mira como un hilo Pero mi amor es como un hilo Que arregla y con celos de cosillo Pero que mira que te digo que tú quieres ven a mí Pero que mira que te digo que tú quieres ven a mí Pero que mira que te digo que tú quieres ven a mí Resulta muy tópico decirle al valiente Al que juega con los amores Que en la soledad suena muy diferente A cuando uno lo quiera cuando te la impone Pero mi amor es como un hilo Que arregla y con celos de cosillo Que mira niña Pero mi amor es como un hilo Y lo que arregla y con celos de cosillo Pero que mira que tú quieres ven a mí Pero que mira que te digo que tú quieres ven a mí Pero que mira que te digo que tú quieres ven a mí Y caminando, camina, camina Me encontré contigo Para que veas tú lo tópico Que muchas veces es el destino Mi amor se muere por mi andar Me tengo contado los pasos que me llevan a su calle Mi amor se muere por mi andar Me tengo contado los pasos que me llevan a su calle Tópico es El besar con los ojos abiertos Tópico es Acordarte solo cuando truenas Tópico es No sentir lo que llevas dentro niña que Tópico es Creer que el amor es una cadena Que ya te he dicho que mi amor Es como un hilo que arregla y con celos de cosillo Que ya te he dicho que mi amor Mi amor Es como un hilo Que arregla y con celos de cosillo Mira, 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 mira Pero que mira que te digo, quiéreme Pero que mira que te digo, quiéreme Yo me abrigo en esa Pero que mira que te digo, quiéreme Pero que mira yo me voy al entero Pero que mira que hasta el hijo Quiero rico ¡RICO!